Salió a responder la presidenta Dina Boluarte ante varias acusaciones bastante serias. Bueno, tres frases que van a resaltar en lo que dijo el día de hoy a propósito de esta investigación y el testimonio de Henry Shimabukuru, quien dijo que había entregado dinero en la campaña a la entonces candidata Dina Boluarte. Ella ha dicho que no tiene rabo de paja, que son manotazos de abogado de Castillo y ha negado que haya recibido algún tipo de dinero en la campaña. Así es lo que ha señalado la presidenta Boluarte. Dina Boluarte no tiene rabo de paja, ni como candidata, ni como vicepresidenta, ni como ministra, ahora menos como presidente. La presidenta Dina Boluarte se mostró tajante. Dijo que en su gobierno no se aceptan malos elementos y no habrá impunidad para ellos. Y así se refirió al escándalo que envuelve al ex comandante general Raúl Alfaro, vinculado a alias El Español, y que la noche del último lunes tuvo que destituir. Allí donde haya signos de corrupción o de mal manejo de la gestión pública, así sea en las Fuerzas Armadas o en la Policía Nacional, nosotros pondremos mano firme y orden, porque el país necesita caminar en orden. Basta de corrupción, basta de mal manejo del poder. Durante su discurso en una ceremonia en el Ministerio de Cultura por el lanzamiento de la Semana Santa en Ayacucho, respondió a las acusaciones hechas por la profesora Maritza Sánchez, quien señala que su campaña electoral fue financiada por el ahora investigado ex asesor de Castillo, Henry Shimabucuro. No permitiré que personales con intereses políticos subalternos irán tomarrotados y ahogados de delanidores con falancias y con mentiras pretendan debilitar a este gobierno democrático y constitucional. Deslindó de Shimabucuro y Maritza Sánchez y dijo que no los tomó en cuenta para ningún cargo. Todas las personas que han estado a mi entorno, excepto estas personas, no han recibido, no hemos recibido un solo sol de absolutamente nadie. La presidenta Boluarte estuvo acompañada por la ministra de Cultura y el gobernador regional de Ayacucho. La jefa de Estado pasó de la precisión a dejar esta incógnita al ser consultada por un supuesto cambio de ministros. Se habla y se habla, calma muchachos, calma. ¡Gracias!